El grito de solución, solución trabajadores del sindicato del PRD interrumpieron en el Consejo Nacional que se lleva a cabo este sábado en la Expo Reforma. Fue necesario crear una comisión de interlocución para que continuarán los trabajos del Consejo, luego de que se apostaron frente al templete central para que fueran atendidas sus demandas. A pesar de las fuertes medidas de seguridad los empleados del sindicato del Sol Azteca evadieron los retenes. Acusaron que, de manera unilateral, sin tomar en cuenta que existe un contrato colectivo que rige las relaciones laborales, la dirigencia presuntamente inició un procedimiento para darlas por terminadas. A juicio de los trabajadores, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, cuenta y contará con recursos, aunque disminuidos pero suficientes, para sostener su funcionamiento en términos administrativos en los próximos años. Consideraron que el PRD no puede terminar la relación colectiva de trabajo porque el partido no está perdiendo el registro. En las industrias se pierde la materia de trabajo cuando éstas quiebran, ejemplificaron, subrayaron que los trabajadores sindicalizados del PRD no aceptarán un acuerdo de liquidación pues mientras este exista requerirá de sus servicios secretariales, vigilancia, técnicos, entre otros, que son la materia de trabajo del contrato colectivo. Sostuvieron que los trabajadores del PRD han dado suficientes muestras de voluntad política para apoyar al partido.barra vertical con información de Abigail Cruz Guzmán, Rafael Ramírez y Notimex, México va a Auditoría Superior de la Federación Contra Empresas Fantasma Sociedad se forma la tormenta tropical Guilla frente a Colima y Michoacán.